Hola que tal, hoy les traigo la canción de Nunca imaginé Tommy Torres, este tutorial ya lo he subido pero no era de muy buena calidad y ahora si la traigo más clara y más detallada y antes de comenzar el video los invito al grupo de Whatsapp y si te gustó los videos pues suscríbete ya que subo videos cada semana o cada 15 días y pues vamos a comenzar con la introducción que es la siguiente, vamos a iniciar con una serie de acordes, vamos a iniciar con Fa mayor Sol menor y rematamos con Re menor y Do ¿ok? Entonces esa sería la introducción, ahí va otra vez Sol menor y rematamos, Re menor, Do y ahora comencemos con el verso Llega, llenaba espacios imaginados, Fa, un solo beso lo podía todo, Do Hacia aquel mal de algún extraño modo, Do ¿ok? Do menor, digo Sol menor, perdón, ya me acostumbré al Do, Sol menor Me hiciera caso, Re menor, Re menor, ¿ok? Y después Ok, vamos a empezar acá con La menor Vamos a tocar aquí Fa con bajo en La Y ahora el paraíso, Sol menor, el paraíso de los inmortales ¿Ok? Aquí el paraíso de los inmortales ¿Ok? Lo vimos juntos Y vamos a tocar aquí Do con bajo en Mi ¿Ok? Y ahora volvemos a repetir ¡Gracias! Con su mirada Y esa Hacía que yo Me convirtiera En presa fácil Ok, básicamente se vuelve a repetir los mismos acordes Coro Nunca imaginé Ok, empezamos en Fa Que se podía amar así Ok, Do Y ahora El cielo estaba Re menor Al alcance La sostenido menor De sus labios Ok, al alcance De sus labios Aquí, tocamos así Y hacemos Do Volvemos a repetir Nunca imaginé Que alguien así podía existir Alguien capaz de transformarme En un esclavo Ok Y ahora Nunca imaginé Que de la forma en que llego Ok, esto ya lo habíamos visto Fa con bajo en la Iba a marcharse El día menos pensado Ok Con mi corazón Ok, aquí Con mi corazón Do Do Entre sus manos Volvemos a hacer la introducción Ok, levantamos igual Y ahora pasamos a otro tono Llenaba espacios Llenaba espacios inimaginados Ok, vamos a empezar en Sol ahora Llenaba espacios inimaginados Un solo, me solo podía todo Hacía que en mal de algún extraño modo Me hiciera caso Ok, básicamente vamos a empezar en Sol Llenaba espacios inimaginados Un solo, me solo podía todo Re mayor Ok Hacía que en mal de algún extraño modo La menor Ok Me hiciera caso Mi menor Ok El solo roce de su piel de seda Do Y esa manera Tiene de acercarse Vamos a hacer un Sol Con bajo en Si Ok Me hiciera Me convirtiera En presa fácil Ok Aquí Vamos a tocar La menor Después Do con bajo En Sol Que yo me convirtiera En presa fácil Vamos a tocar Re mayor Con bajo En En Fa sostenido Ok Entonces esa parte sería El solo roce de su piel de seda Y esa manera Tiene de acercarse Hacia que Se me convirtiera En presa fácil Coro Nunca imaginé Sol Que se podía amar así El cielo estaba Ok Empezamos Sol Nunca imaginé Que se podía amar así Re mayor El cielo estaba Mi menor Al alcance Do De sus labios Ok Hacemos Aquí Así Y Re mayor Nunca imaginé Nunca imaginé Que alguien así Podría existir Alguien que pudiera Transformarme En un esclavo Y ahora Nunca imaginé Que de la forma En que llego Iba a marcharse El día menos Pensado Ok Esto ya lo habíamos visto Con el corazón Ok Do Entre Sus manos Y empieza un solo Ok El solo Con mi corazón Entre Sus manos Sol Re menor Re menor Para pasar Re menor Vamos a hacer esto Re menor La menor Entre sus manos Y rematamos En mi menor Con la Mi menor Ok Y pasamos A re mayor Y otra vez Nunca imaginé Que de la forma En que llego Iba a marcharse El día menos Pensado Con mi corazón Ok Do Re Entre Sus manos Ok Ahí va el final Ok Espero que les haya gustado Mucho este tutorial Y nos vemos Hasta el próximo video